Bienvenidos un día más a mi canal cuantos no nos habíamos quedado ahí y vamos a vivir de la tierra Hazte con una caña de pescar y vende tus capturas Pescar es gran manera de... vale, 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 vale La distancia a la que llegue tu corcho determina los peces que pueden picar Así como la de ubicación, la temporada, la hora del día y el clima LOL Me gusta, interesante, hoy no hay que regar, hoy no hay que regar, esto está genial Y ya podemos coger cosillas por aquí, en serio Puedo coger esto, que bien Que bien, vale, pues vamos a ver que hacemos, ¿no? Y si metemos esto aquí no me deja Esto no me deja, pero sin embargo esto, cristal terrestre, sí que me deja, pero necesito 5 menas Interesante, supongo que esto es para venderlo técnicamente Sí Eh, hay que llevar esto también, vale, perfecto Vamos a dejar esto aquí Vale, ¿qué más podemos dejar aquí? Esto no lo puedo vender, ¿no? Creo que no se necesita a ningún lado, pero bueno Vale, tenemos 23, no me he llegado para hacer el anillo, ¡qué lástima! Qué lástima, en serio, qué lástima Vale, voy a dejar esto por aquí Eh, no sé si me va a pescar en alguna zona así interesante Estoy mirando si necesitamos esto para algo Si veo que no, lo venderé Lo venderé No sé qué dinero me darán por eso, pero Vale, también tengo que llevar esto, ¿eh? Madera, madera, y madera noble Interesante Vale, nada por aquí Perfecto ¿Ese ruido qué es? Es que no sé qué es ese ruido De verdad ¿Me va a comer algo? Eh, si quiero pescar, ¿por qué no me llevo? ¿Pescamos o me voy mejor? ¿Mejor? Mira, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Me voy a ir a la mina Antes voy a vender esto O me quedo con esto No, me lo voy a quedar Mira, 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 me lo voy a quedar Sí Porque así estamos en la mina Y si me tengo que alimentar Me alimento de esto ¿No o qué? No es el precio realmente Voy a ver el precio Si me conviene vender, lo vende Si no, pues para la mina Aunque viendo la hora está cerrado Me voy a la mina directamente Me voy a la mina directamente Vale, tengo aquí una nota Quiero gastarle una broma a mi padre Necesitaré un ejemplar de cuarzo refinado Cuarzo refinado Creo que tengo, ¿verdad? No lo sé 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 Voy a volver a casa Voy a mirar Ya vengo Vale, lo tenemos aquí El problema es ¿Cuánto vale eso? Porque me da 190 Pero a lo mejor le puedo sacar más beneficio No creo, ¿no? No, porque las misiones suelen dar más dinero Entonces me lo voy a guardar Sí No sé si hago bien dándoselo a ella Pero, bueno Lo haremos 346 minutos más tarde Hola ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Hola? Ah Huele mal Porque está cerrada con llave Quiero ir fuera de la cloaca No vas a poder, hijico ¡Hostia! ¡Hostia! El profesor El que lleva el museo ¿Pero ahí crees que la tiene él? Una vez vi que se le caía una llave grande La curiosidad del bolsillo Una cloaca tan espeluznante Tiene que tener una llave como esa Interesante, ¿eh? ¿Y eso? ¿Qué viene de ahí? ¿El nombre ese raro? Se ha movido algo allí dentro ¿Hola? ¿Qué me estás contando? ¡Ja, ja! ¿Qué me estás contando? ¡Qué lol! Vamos a ver Pero no creo que haya nada ahora mismo, ¿no? No sé Vamos a botellar Vale Estamos aquí Pero... Está cerrado Podríamos preguntarle por la llave Pero no creo que nos responda O al menos que nos la dé Yo creo que no Creo que no No lo sé, no sé Esto es muy curioso Esto es muy curioso En serio Muy curioso Creo que con este temporal Debería estar pescando Sí, voy a volver a casa Voy a dejar estas cosillas Voy a coger la caña de pescar Y vamos a probar a pescar En la 1 y 10 Vamos a ver Qué podemos sacar por ahí A probar Yo qué sé A testear cosas No sé Mirad Voy a probar a pescar aquí A ver qué es lo que sale Venga A ver qué sale aquí No creo que salga nada interesante Pero por probar No voy a perder nada O sí El tiempo La energía ¿Debería ir a comprar cebo? Porque vamos Si no voy a tirar otra de aquí No, tío No empecemos No empecemos No empecemos Con estas cosas No, por favor Con estas cosas No Joder Vale Este parece que Ha picado mejor Sí Que no se mueve tanto Como el otro Vale 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 Interesante Interesante Vamos a por más No, otra vez No No, no, no No domino eso No lo domino No lo domino No lo domino Me cuesta mucho En serio O sea Es como que No Y voy a necesitar cebo Porque esto Tarda mucho Y la especie Parece que me vacilen O algo En serio Vale una lumina Genial Vale ¿Es troll? No es troll No es troll No es troll Vale No me subas tanto Por favor Ahí estamos Vale Bueno No está mal ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Una alga verde? ¿Para qué quiero yo eso? ¿Va? Un picar rápido ahora mismo No, tío Mira cómo vacila Mira cómo vacila No, tío Encima con cofre Allá abajo del todo El pez moviéndose mucho Eso está hecha de verde Esto es para trolear Y ya está Esto es para trolear Y ya está Mirad este Mirad este Qué bien se comporta Otra lumina Hay veces que tiran la caña Y pica el momento Y hay otras que Bueno, es que no tarda tanto Me gusta, me gusta Y me ponen un cofre Y me ponen un cofre ahí arriba Vale Al menos lo he pillado Al menos lo he pillado Para el pez Por favor Tú puedes Ahí estamos A ver el cofre Hostia Qué saldrá de ahí Qué saldrá de ahí No sé Tengo curiosidad Qué es lo que puede salir de ahí No lo sé Ala Una alga Otra más Para la colección Vale, 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 vale No Salía perfecto Salía perfecto Un besugo Salía perfecto Salía perfecto Pero el juego ha dicho No Tú voy a trolear Bueno, bueno, bueno Un cofre, un cofre, un cofre Casi pierdo el pez Por el cofre Pero bueno Ahí lo tenemos Otra lubina Hostia Flauta de hueso Interesante Y carbón Vale Vale No hay lo mal No hay lo mal No hay lo mal Pasable Son las 9 y 20 Hay que tener cuidado con la hora No, no, no Este es muy tron No, tío Qué mal Lo tenía ahí Lo que no se necesite Para el centro típico Lo venderé Y sacaremos dinero Y sacaremos dinero así Un poco más Así que me parece buena idea La última, eh La última Y me voy Sí, porque Mirad la hora que es Se ha hecho tarde Así que Creo que es mejor Irme Vale, han picado No es troll No es troll No es troll Eso es buena señal Vale, ya salió perfecto Justo cuando subió Vale, interesante Para casa Que ya es tarde ¿Habré subido habilidad de pesca? No, ¿verdad? No creo No sé Ahora miramos Ahora miramos A todo esto Centro cívico Pecera Necesitamos una torcha Tigre Pezo y gato Vale Por aquí Nada de lo que tengo Obviamente Me falta esto Una ostra Que el otro día Cogí una Y creo que me la cambié No estoy seguro Pero diría que sí Diría que sí, eh Sardina Ah Qué mal Yatún Vale, sardina Sardina Interesante Vale, vale, vale Interesante Vale, una carpa Una perca También Interesante Y aquí Vale, lucio Y anguila Vale, vale, vale Vale, o sea que los puedo vender todos Perfecto Me gusta Bien Guay Pues a dormir Y creo que Ah, hemos subido Nivel 4 Guay, guay Oh, mirad Qué bien Nueva receta Máquina recicladora Uh, este hay que probarlo Sí, sí, sí Hay que probarlo A ver qué Qué es lo que podemos hacer con eso En fin Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Sinceramente Mira de lo posible Si es así ya sabéis Dejad un like Compartir Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse Chau 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 Chau